Hola, hola. Hola. ¿Dónde nos encontramos? Cerca de la ciudad de Bordeaux y aquí están los viñedos de Bordeaux para producir el mejor vino francés. Bueno, Bordeaux es la ciudad de los vinos, de los mejores vinos franceses se dice. Y nosotros hoy vamos a probar vinos rojos, tintos, y vamos a ver si es verdad que los franceses tienen el mejor vino del mundo. ¿Y qué tan caro es? Bueno, ¿qué tan caro es? Bueno, ¿qué pasó aquí? Bueno, casi chungamos en la curva con alguien porque la calle es muy fina, gente, y bueno, yo acabo de tener el choque de mi vida. Esas calles son finitas y si vieron carro aquí, casi nos chocó. Miran esas calles chiquititas. No caben dos. Y además muchos huecos y dañada la calle. Cuidado aquí porque puedo venir aquí. Ok gente, llegamos a una granja de un ranchero que ofrece vino. Vamos a ver que vamos a encontrar. Vamos a ver que nos encontramos en el ranchero. En el ranchero. No, esa calle no es izquierda. ¿Qué? Esa calle no puede ser. ¿Por qué no? Es muy fina. Claro, seguimos la calle. El ranchero vive más o menos alejado. Pues mira, no vamos a caer. Allá es un paro, no nos van a dejar pasar. ¡Qué calle! ¡Qué calle es en Francia, señores! A la orilla que estoy por acá. Bueno, llegar a ese ranchero... Pero está mucho trabajo. Llegar a ese ranchero estaba en serio bastante fuerte. Bueno, no raspamos nada del techo. Perfecto. ¡Vámonos! ¡Nos vemos! ¿Dónde camina la gallina? El camino es bastante duro. Espero que este ranchero tenga buen vino porque si no... Morimos. Se dice vende directo. Saffron, vino y propiedad. Vende a la propiedad. Bueno, ¿asustamos la gallina? Dale, Patrick. Dale para adentro. Subimos. Mata a la gallina por además hacerlo más tarde. Es una mienta. Guau, 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 guau. Cuidado. Patrick casi se lleva en la jardín. Oigan, llegamos. Analicemos ahora. ¿Qué se hace aquí? La zona. Entre los arbustos de vino. Allá está el ranchero mirando. Ok, Johanna. ¡Hola! Estamos en la granja del señor no sé qué. Mira, aquí se llama Ler Asafrán. Y aquí nos vamos a quedar para dormir esta noche. Espero que... Vamos a ver en dónde podemos quedarnos. Tenemos que preguntarlo. Vamos a ver si está abierto. Johanna, ¿tú no has visto esto? ¡Hola! Mira, no te lo heces. ¡Ah! ¡Oh, qué haces! ¡Olida! ¡Hola! 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 ¿Estás el owner? Sí. ¡Hola! ¡Hola! ¿Quieres comprar un vino? Sí. ¿Puedes parcer aquí? Sí. ¿Quieres permanecer mañana? Una noche. Sí. Una noche. Sí. 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 Mira, gente. Muy amable la señora aquí que nos dio permiso que pudimos estacionar aquí. Yo voy a cambiar ahora. Ya. Yo voy a cambiar ahora la caravana. La señora va a grabar esto. Y mientras todas las cabras están fluggeando. Yo ahorita voy a jugar con ellas, ¿ok? Las... Las sin ru. Yo las voy a... Están floreando, ¿sí? Están floreando, ¿sí? чipadas. Perfecto. Si Patrick, si quieres le vas más para atrás, pero a menos vamos más para atrás Kali. Oficialmente está estacionado en este lugar que ofrece la señora de la Vincar, que gratuitamente por Parcunay para cero cero euros con electricidad creo, no sé. Bueno gente, estacionamos nuestro Calamana, hermoso lugar cerca de Bordeaux en las montañas de cultivo de las uvas y aquí vamos a probar el vino más tarde, Laiana está muy curioso Yo no veo ninguna montaña que dijo el padre, bueno, está borracho con Bordeaux, ¡vámonos! Bueno, Laiana, cuidado a un perro. Mentira. Bueno, vamos a explorar el jardín de este campo de vino. Y Laiana, ¿qué dices sobre este lugar? Bueno, ya me está empezando a gustar. Está hermoso y pueden estacionar gratis allí, tal vez tenemos que comprar un poquito de vino, pero bueno. Para soportar a la gente hay que, bueno, darle un poquito de vino, vamos a ver qué es esta casita. Este es el baño, ¿no? Toilets, claro. Ábrelo para ver cómo se ve. No se preocupe, ya se ha ocupado. Bueno, peor es nada. Por lo menos hay tonelets para los que tienen vans y no tienen baño, pues funciona. Increíble, baño. Los reyes no sabrán gratis. Toilets. Aquí vive la gallina de la casa. Aquí está la gallina. Laiana va a buscar un huevo ahora. No, padre. Venga, vamos a coger un huevo, venga. Vamos a ver, creo que existe un huevo. No, padre, este gallinar está más seco, no hay huevos. Está solo. Está solo. Bueno, así funcionan las gallinas en Francia. Esos son las montañas de las uvas en Francia, Bordeaux. ¿Conocen el vino Bordeaux? Si lo conocen, me lo escriben en los comentarios. ¿Alguien ha tomado un vino de Bordeaux y me dice cómo es? Sí, porque yo nunca lo he probado, yo lo voy a probar aquí. Bueno, las montañas, que la gallina no ve montaña, pero estamos en una montaña aquí. Estamos en una montaña nosotros. Bueno, no tan alto, pero son montañas de los cultivos de uvas. Y de estas uvas aquí, vamos a conseguir. De estas uvas se producen el vino famoso de Bordeaux. Mira de esas. Estas uvas bebés, que son chiquititas todavía. La cosecha es más o menos en otoño, tal vez en tres, cuatro meses, ¿no? En octubre. Espero estar cerca de una cosecha de esas para aprovechar esas buenas uvas. Probarlo. No es solo abojo, probar. ¿Qué dice? ¿Es el saffron? Es el saffron a partir de Bordeaux. Estamos en la tienda ahora, ¿no? Estamos en la tienda de la finca, ¿cómo se llama? Terra et Safran. Terra et Safran. ¿Por qué? En Francia, ¿no? Padre, confía en ella. Y este es el azafrán. Y esta es la semilla. Para ustedes que no saben nada de eso allá en Sudamérica. ¿Ok? Ellos producen vino aquí en la granja. Es de aquí típico y ellos lo cultivan la uva que estuvimos viendo y aquí producen el vino. Y aquí tenemos la presentación. Ellos de la cabeza de Rosanet. Fíjense, tienen las presentaciones aquí. Yo no hablo francés. ¿Es posible que te guste vino? Sí. Sí. Bueno, vamos a... 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 A$6. A$6. A$6? Ok. ¿Qué zou 6 euros? B some cat thing... B... Está bien el primero, el segundo. Ok, el segundo es bueno. Tercero. A mí me gustó. El tercero pasa bueno. Significa que está muy bueno. ¿Te gustó el Bordeaux, ingeniero? Es mi primer Bordeaux, ¿sí? Mi primero. Mi único Bordeaux. Joana, ¿cómo fue el vino para ti? Con esto respondo su pregunta. Me ha sorprendido el Bordeaux, gente. Está tan rico y tan especial que me compré una caja. Exactamente, compramos directamente la caja. La botella vale 6 euros, está bien económico. Y bueno, ya vamos a comer con este vino. De Bordeaux, de nada más y nada menos que de aquí. De Bordeaux, de la tierra del safrán. Y la Ayana después de un paso está ya borracha. Voy a hacer la carne, chao. Ok, gente. ¡Molida! Esto fue nuestra aventura en Bordeaux. Entonces, probamos el famoso vino y la Ayana está muy bracha ya. Sí. Y así dejamos terminar el día con el vino de Bordeaux. Y Ana, cheers. Salud y hasta la próxima aventura. Gracias por todo. Chao. Y Ana, que traigas. Postre de la casa. Vamos a ver qué es postre de la casa, gente. No va a estar duro todos los días porque, bueno. ¿Un flot? Sí. ¿Y los sedes abiertos? No. ¿Qué pasó aquí? Si parto la copa de la señora. No la prestaron porque yo partí todas las que trajimos. Bueno. ¿Y Ana sigue borracho? Bueno, gente, les voy a explicar. Estas ovejas son algo especial. Venidas, traídas, importadas, exportadas. Mejor dicho, de Irlanda. Para que produzcan una mierda especial. Que es donde crece la zafrán. Gracias a esta mierda que producen estas ovejitas. Hola. Exactamente. Entonces, esas ovejas tienen aquí sentido. Entonces, si comen zafrán, comen la mierda de ellos. No, padre. Estas ovejas aquí tienen un sentido. Claro, gente. Tienen un sentido. Están trabajando las ovejas. Aquí se va a cultivar el zafrán en septiembre. Chao. Aquí se cultiva, sí. Bueno, tienen razón. ¿Y esas cabras? ¿Y esas ovejas hacen su trabajo para eso? Están trabajando ahora mucho. Ey, pero produzcan. No veo nada. No veo nada que llover hicieron. Ay, no han producido nada. No, el zafrán crece en el verano. Ya todavía falta. Ah, mira, mira, allá hay una. Allá hay una solita. Esas solitas de ellas, ¿vale? Las ovejas trabajando muy bien. Algo hicieron. Y ahora, ¿cómo fue el bordeo? ¿Estás borracha? Muy buen bordeo. Mentira, estoy bien. No, 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 no. No lo vieron. Wow, Chisto, aquí tiene una conexión con las ovejas. Chisto, así le hola. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.